hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática en la sección de photoshop es arte ya saben esa sección donde les enseñamos tutoriales de photoshop paso a paso y fácilmente explicados para que puedan evolucionar en sus proyectos de photoshop bien como han visto en el título del vídeo hoy todo tiene que ver con el dinero porque vamos a explicarles cómo insertar nuestra cara o un rostro de alguien en una moneda y en un billete y va a quedar un montaje bastante chulo antes de empezar como siempre les recomiendo el curso de photoshop que tenemos en el canal un curso en un solo vídeo de más de seis horas y que lo bueno que tiene es que está bien dividido en capítulo si podemos acceder directamente desde la descripción del vídeo desde el propio vídeo tiene tiene sus capítulos y pueden ir avanzando al ritmo que quieran e incluso en los comentarios del vídeo pueden dejar el minuto y el segundo exacto en el que se han quedado y así poder acceder al siguiente capítulo de oa la zona donde se hayan quedado y como siempre como todo lo de este canal es gratuito o sea que no tienen excusa para no ver ese vídeo bien vamos con los efectos de hoy bien y antes de empezar como siempre les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien accedemos a photoshop y en photoshop tenemos dos cosas esta que es la moneda con un fondo que yo ésta se la dejo en la descripción del vídeo para que la usen la pueden descargar y una foto de alguien de perfil yo estaba he cogido de la página de pezels creo recordar no de fripik pero pueden cogerla de donde quieran de google donde ustedes quieran una cosa así a tener en cuenta esta imagen que yo he preparado si le doy a tamaño de imagen las resoluciones de 150 píxeles por pulgada para no tener problemas interesa que la imagen que cojan o la transformen luego tenga también 115 píxeles por pulgada bien entonces empezamos lo primero que tenemos que hacer es extraer el fondo de aquí de la chica está bien vamos a probar a coger la opción de selección rápida pero voy a coger la opción de seleccionar sujeto al y como ven bueno y me ha cogido pero me ha cogido de más yo solo quiero la cara entonces le voy a dar aquí ya lo tengo puesto en la de selección rápida aquí tengo la de restar selección y le voy a quitar aquí hasta ajustar a lo que es justo pues bien ella lo tendría y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a yo lo que quiero es crear una capa solo con la lo que es la cara a la chica entonces lo más fácil es darle control más j y como ven aquí si escondo está pues ya tengo una capa donde tengo el fondo transparente y tengo la cara bien vamos a crear una capa entre estas dos me pongo aquí en fondo y le digo quiero hacer una capa nueva y voy a rellenarla de un color como una especie color gris este que yo tengo aquí que para que estén usen el mismo si quieren es en el digamos en la paleta web es a 6 a 6 a 6 o en la rgb 166 166 166 le doy ok y con el cubo por ejemplo pues lo relleno bien entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente me voy a poner aquí en esta capa que sería donde tengo a digamos a la chica solo y voy a hacer un filtro de desenfoque voy a venir aquí y le digo filtro de desenfocar y luego desenfoque vamos a ver de superficie y lo que voy a hacer es estos dos valores que yo tengo aquí radio 10 umbral 10 y le doy ok para que me haga un poco de desenfoque que luego me va a venir muy bien para él para él lo que es la a la hora de acoplarlo a la moneda bien ahora lo que yo voy a hacer es bueno en la misma capa voy a coger la selección elíptica que la tengo aquí herramienta marco elíptico y lo que voy a hacer es pues como seleccionar la cara en un círculo como hago esto clic o más o menos en el medio voy a pulsar al shift y voy a hacer un círculo hasta meter la cara más o menos que sería por ahí bajar ahí un poquito y suelto si no me queda bien centrado puedo a la vez si pulso estoy pulsando ahora en la barra espaciadora y como ven la puedo mover es más o menos en mi caso sería por ahí y pincho which me ha escapado la voy a volver a hacer es que hay que pulsar antes de soltar cosa que yo no he hecho entonces pincho y así y más o menos pues la suelto vale ahora sí ahora ya tengo la selección y lo que voy a hacer a continuación es usar este botón que yo tengo aquí abajo que es el de añadir máscara de capa le doy como ven ya tengo mi máscara de capa hecha y lo que voy a hacer ahora es seleccionar todas las capas menos la primera o sea la capa digamos del color y esta que acabo de hacer y lo voy a crear un objeto inteligente porque porque así de esa manera todo lo que haga a continuación pues ya no es destructivo o sea voy a poder preservar toda esta parte que he hecho hasta ahora bien entonces botón derecho y busco la opción de convertir en objeto inteligente a partir de ahora todos los filtros que yo use además me los va a dejar como capas y podría retirarlos si no me si no me quedan bien bien lo que voy a hacer ahora es lo siguiente estando en ella me voy a las opciones que tenemos este que es como el símbolo del yin yang por si no lo han usado nunca y donde tenemos la nueva capa de crear una capa de relleno y ajuste cogemos opción de blanco y negro y en principio pues lo dejamos tal cual ya ven que me ha puesto todo en blanco y negro no vamos a tocar nada más bien ahora nos cambiamos a la capa o sea salimos del efecto aquí y voy a ir a filtro galería de filtros vamos a ir a una que se llama textura que la tenemos aquí textura y vamos a coger una que es granulado que es la segunda bien y en granulado le vamos a poner lo siguiente como siempre pueden jugar con ello tipo de granulado normal no suave intensidad 5 y contraste vamos a poner 50 pues lo que les he dicho pueden jugar con lo que quieran equipar le damos ok y aquí ya me sale el granulado si se fijan me estaba saliendo en el paso anterior como en colores pero como aquí ya lo tengo en blanco y negro pues automáticamente ya me salgo o sea me sale en blanco y negro bien ahora voy a convertir todo otra vez en objeto inteligente que es todo pues es esta y esta la seleccionó con el control y otra vez o le doy a este botoncito de aquí de las tres líneas o le doy botón derecho convertir en objeto inteligente y continuamos bien ahora lo que voy a hacer es esta imagen me la voy a llevar digamos a la a la moneda a la que tengo aquí entonces como hago pues puedo coger la opción de mover pincho y me la voy a llevar y la voy a colocar más o menos en su sitio hay más o menos en el medio como ven ahí me marca ya donde está el medio al moverme y la dejo ahí de momento bien entonces ahora yo les he dejado una ayuda porque ahora si van aquí a canales y clican en esta capa que pone alfa 1 hago control clic como ven me selecciona digamos la moneda directamente y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente vuelvo a la capa vuelvo a capa mejor dicho y estando en la capa donde tengo yo a la chica pues voy a hacer otra máscara de capa ahí me sale ya bien y entonces ahora lo que deberíamos hacer es estirar de aquí si como ven se me va por fuera puede pasar voy a no no lo hago efectivo voy a quitar la cadena aquí está que tenemos y tiro y entonces como ven va por debajo que es lo que me interesa a mí voy a ir ajustando hasta que más o menos tengan en cuenta de que quede bien centrado porque luego lo que vamos a hacer vamos a poner la más centrada de aquí igual porque luego van a ir unas letras alrededor entonces más o menos pues yo creo que podría ser como ver a ella más o menos me marca al centro pues esa podría ser la opción y lo único aquí me falta un poquito de gris entonces voy a ir jugando un poco lo voy a hacer un poquito más grande hasta encontrar ese punto bien entonces ahí ya tendríamos digamos traído la cara el perfil y centrado todo lo que hemos podido bien entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a filtro galería de filtros aquí y vamos a buscar una opción que se llama bosquejar y en bosquejar vamos a buscar una que se llama bajo relieve y aquí yo voy a poner algunas opciones pero como siempre pueden jugar con ellas yo pongo 14 voy a por 14 de detalle de suavizado 1 y la luz vamos a buscar una que sea superior izquierda y le voy a dar ok entonces como ven ya empieza a salir un poco ese aspecto de moneda pero bueno todavía nos faltan unos cuantos pasos bien aquí en la capa vamos a aplicar dos veces aquí en la zona digamos gris para que nos salgan las opciones de estilo de capa bien vamos a coger la primera bisel y relieve y en bisel y relieve vamos a coger inglés de interior que lo tenemos ya redondeado que aquí también lo tenemos y vamos a ir poniendo opciones profundidad 40 como siempre pueden ir jugando vamos a echarlo aquí para que lo puedan ir viendo vamos a moverlo un poco vale 40 por ciento hemos puesto abajo luego tenemos por aquí tamaño 25 que es más o menos el tamaño de nuestra moneda y suavizado que vamos a poner en cero bien luego seguimos aquí tenemos una que es usar luz global la quitamos y vamos a poner aquí 55 de ángulo para que la sombra y de altitud le vamos a poner vamos a ver yo había hecho como un 20 20 por ciento perfecto bien contorno le dejamos el normal que este es un contorno lineal vamos a poner aquí en el modo resaltado vamos a poner superponer que lo tenemos por aquí con color blanco y un 60 por ciento y en el modo de sombra vamos a poner luz suave estos son los modos de fusión que si no saben muy bien cómo van pueden como les he dicho poner aquí esta luz suave en el tutorial de windows perdón de windows de photoshop cc 2021 y explicó todos los modos de fusión bien la opacidad le vamos a poner también 60 por ciento ahí lo tendríamos bien entonces vamos a añadir alguna opción más ya que estamos aquí lo podemos hacer de una vez en vez de entrar otra vez vale vamos a buscar la que pone resplandor interior bien resplandor interior aquí tenemos vamos a cambiar el modo de fusión a multiplicar ahí vamos a poner opacidad 30 por ciento luego el ruido dejamos en 0 por ciento el color aquí tiene que ser negro que tenía yo hay un color como muy colorido por decirlo así entonces vamos a coger el 0 que sería aquí en la esquina eso es y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerle aquí más suavizado que ya lo tenemos borde retrae el 0% y el tamaño unos 10 píxeles más o menos es algo un poquito la sombra bien entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente yo aquí quiero una opción que se llama pendiente hacia arriba lo primero que me es imposible saber cuál es pendiente hacia arriba entonces le doy aquí y aquí le voy a decir que quiero ver la lista pequeña si no recuerdo mal vale de buscar una que es pendiente hacia arriba pero curiosamente aquí sólo tengo pendiente hacia abajo entonces qué hago le voy a decir aquí vuelvo otra vez aquí y busco esta que pone contornos le digo ok y ahora sí que va a estar por aquí la pendiente hacia arriba tampoco escondida a ver si la vemos estaba por ahí me parece pendiente hacia arriba para que me haga ese contorno bien el rango 10% y ya ven cómo va quedando ese reborde que tienen las monedas y finalmente la vibración que pone aquí la dejamos en 0 como ya tenemos aquí unos cuantos filtros lo que vamos a hacer es pinchar aquí y lo colapso sea lo lo escondo todos eso es bien ahora con este vamos a darle control más g con eso lo que hace es hacer un grupo mete todo esto dentro de un grupo le puedo poner un nombre o le puedo dejar grupo uno como ustedes como ustedes quieran bien entonces lo que había hecho era lo había lo puedo colapsar de aquí y estando donde pone el grupo 1 lo que voy a hacer es que a todos los efectos que tengo dentro y a la propia moneda le voy a dar crear nueva capa de relleno y ajuste y voy a coger balance de color que lo tengo por aquí a ver vamos a ver que no lo veo el equilibrio de color perdón este y en equilibrio de color vamos a hacer lo siguiente bueno lo primero antes de nada si esto lo aplicó me va a aplicar también a todas las capas de que tengo aquí entonces lo que voy a hacer es lo voy a sacar encima del grupo y le voy a dar este botón para que sólo me aplique a la que yo quiero bien vamos a ver que esté marcado la opción conservar luminosidad y vamos a hacer aquí tenemos varias opciones primero vamos a empezar por las sombras en las sombras vamos a poner en el cian rojo 20 el magenta verde 0 y el amarillo azul menos 61 bien ahí ya ven que empieza a coger colorcito bien luego tenemos lo que se llama los medios tonos lo marcamos y tenemos 74 decían tenemos 25 d de magenta de papel medio el dedo a ver aquí no me ha marcado 74 no se me ha pasado 74 ahora tenemos aquí 25 decían en anciano de magenta verde y menos 82 d el último el que es el amarillo azul y me faltaría uno que sería el de iluminaciones que en este caso sería 26 25 y menos 40 y de esa manera pues ya vamos cogiendo un poco lo que nosotros estamos estamos buscando bien vamos a continuar entonces y la mejor manera de si quieren probar esto pues como siempre pueden jugar un poco con ello por ejemplo igual decir oye pues igual le quito un poco de aquí o me voy luego a medios tonos o sea van jugando un poco las opciones hasta encontrar el que más les guste al final es a gusto de cada uno bien más o menos así con esos valores o incluso yo luego que los he movido un poco más pero para guiarnos pues podríamos jugar con ellos y a partir de ahí continuaríamos bien ahora vamos a nos vamos a ir otra vez a la capa digamos donde tenemos que está aquí en el grupo donde está la cara la hacemos activa y vamos a crear una nueva capa encima ahí la tenemos ya y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer vamos a ir para primero el dedo pero que deshaga ahí está bien vamos a ir a vista y aquí tenemos nueva composición de guía en nueva composición de guía vamos a hacer lo siguiente tenemos que hacer lo siguiente que es columnas y filas y queremos dos y dos y en principio lo demás lo puedo borrar el que lo haga tal que así simplemente es para dividirlo como en cuatro si no tienen esta opción pues lo tendrán que hacer una en el medio y otra aquí y otra en las esquinas o sea más manual pero bueno tampoco tendría mucho 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 problema bien entonces le vamos a dar aquí a ok y vamos a coger la herramienta elipse que la tenemos aquí en herramienta elipse vamos a coger trazado y en trazado tenemos aquí una rueda dentada ven ahí entonces vamos a hacer un vamos a marcar algunas opciones que tenemos esta que pone desde el centro y entonces ahora lo que hago es que cojo desde el centro ahí y voy a hacer como un círculo una elipse que va a ser por donde van a ir mis letras entonces yo voy a buscar más o menos el punto por donde yo quiero que vayan mis letras y luego ya pues como luego esto lo voy a borrar tampoco tiene más problema bien ahí podría ser entonces ahora siguiente paso borro las me voy a ventana y borro las guías me voy aquí a ventana no perdón a vista y borro las guías bien entonces ahora lo que voy a hacer ya es que voy a poner mi texto bien yo voy a usar un tipo de fuente vamos a ver ahí la tengo que se llama traían los bricks si no la tienen lo más fácil yo les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que la descarguen es gratuita y está en la página de la font a la instalan y no tendría en principio mayor problema bien entonces yo me acerco aquí y como ven cuando yo me acerco a la línea ven que sale como un el mismo cursor pero con un una onda una línea que no es recta y ahí clic o bien aquí el problema es que la letra la tengo muy grande pues vamos a hacer la más pequeña vamos a probar pues por ejemplo unos 25 puntos podría ser entonces ahora vamos a probar a ver si esta letra la vamos a usar en minúsculas entonces bueno aquí sí sí está correcto vamos a escribir y ahí lo tendríamos tenemos un problema que no se ve porque porque he puesto la capa aquí y la tengo que poner encima de todo para que se vea ahí lo tenemos ya bien vamos a vamos a repasarla bien si aquí por ejemplo las letras me gustan porque son ese típico de letras como romanas etcétera entonces lo que voy a hacer es que lo que voy a hacer es que quiero que tengan más separación las letras entonces que hago la selección otra vez y voy a ir a esta opción de aquí entonces como ven aquí nosotros tenemos una separación de texto que yo puedo jugar con ella aquí hace digamos hacia más juntas y hacia aquí a más separadas entonces podría poner 100 200 para ahí podría ser por ejemplo bien aquí vamos a hacer una cosa esto lo vamos a sacar del grupo y vamos a hacer lo siguiente vamos a coger el relleno lo vamos a poner en cero o en algo que igual cero es muy poquito vamos a jugar para que sea para que parezca como que está como que está más bien un poco incrustado ahí está por ejemplo buscamos ahí pues bueno 24 igual 0 era demasiado poco porque la letra es muy fina es que antes probé con otra bien entonces ahí lo tenemos ya y vamos a continuar le vamos a dar alguna opción más bueno realmente esto podríamos lo que es la parte de el trazado que nosotros hemos hecho en el momento de ella pinchó fuera como ven ya nos desaparece o sea no va a ser parte de entonces no tenemos ningún problema bien si nos quedamos en el texto sólo como ven sólo sale el trazado cuando vamos al texto que esconde lo hemos usado bien como les decía si nos quedamos en el texto vamos a aplicar dos veces aquí para hacer estilos de capa vamos a bisel y relieve y tenemos cambiar cosas porque antes lo habíamos usado para otro efecto bien entonces vamos a ver vamos a poner vamos a ver vamos a ver estilo bueno como teníamos ingles de interior y lo único vamos a coger una que es cincel duro para que sea más fuerte si yo hay vale luego tenemos abajo y la vamos a ver la profundidad vamos a poner el 100% de esa manera queda más incrustada la letra tamaño 10 y suavizado 0 pasamos a la segunda parte luz global 0 aquí vamos a poner 50 como siempre y les digo en todos los tutoriales jueguen ustedes con las opciones hasta encontrar la que más les guste altitud le vamos a poner 30 y aquí el contorno del resplandor lineal 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 siempre este que es como una montañita y vamos a poner luego el modo de resaltado aquí le vamos a poner trama que sería estos modos de fusión que les he aconsejado antes que vean en él aquí lo tengo trama y vamos a poner trama sobre blanco con 75 por ciento y el modo de sombra sería multiplicar y también sobre 75 por ciento pero en color negro bien y ya que estamos aquí le vamos a hacer una sombra paralela al texto y en sombra paralela pues tenemos multiplicar opacidad más o menos 40 por ciento ahí es demasiado ahora lo vamos a hacer más pequeña luz global nada y aquí vamos a poner menos 140 ahí y lo único es más mucho más pequeño vamos a poner 4 extensión 0 y tamaño 0 entonces como ven es lo que me hace es a la letra directamente para que me quede bastante bien le doy ok y bien esto es una plantilla que yo he creado y que les voy a dejar para que la puedan usar yo la tengo colocada en una imagen pero se podría usar por separado entonces yo eso se lo dejo en la descripción del vídeo que vamos a necesitar bueno pues esta plantilla y una fotografía entonces yo voy a usar esta foto mía y lo que voy a hacer es colocarla aquí bien entonces lo primero que vamos a hacer es coger la fotografía que ya la tenemos aquí y nos vamos a ir por imagen color automático y así le damos un poco más de contraste bien ahora nos vamos a ir a imagen ajustes de saturar y de esa manera pues ya le he quitado los colores bien ahora nos vamos a ir a imagen tamaño de imagen y le vamos a poner lo siguiente vamos a cambiar aquí a píxeles y le vamos a decir que queremos de altura 870 así y la resolución la dejamos en 72 y le damos aquí a 80 y le damos a aceptar y ajustamos esto es para que luego a la hora de meter en el billete nos quede perfecto bien ahora vamos en archivo nuevo y vamos a hacer un lienzo nuevo de 3000 por 3000 píxeles así y con una resolución también del 72 y le daríamos crear bien ahí ya lo tenemos y entonces ahora lo que vamos a ir vamos a ir a edición rellenar y lo vamos a rellenar con la opción de 50 por ciento de gris ahí lo tendríamos bien nos fijemos que tengamos los colores el negro de primero y el blanco de segundo y nos vamos a ir a filtro nos va galería de filtros y nos vamos a ir a la opción de bosquejar y en bosquejar vamos a coger modelo de semitono bien entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente tamaño vamos a poner un 1 contraste vamos a poner 50 y aquí donde pone tipo de motivo línea eso es y le vamos a dar ok bien ahora nos vamos a ir por filtro nos vamos a ir por distorsionar y vamos a coger onda bien y aquí en onda vamos a ir poniendo lo siguiente el número de generadores 1 longitud vamos a poner la siguiente 159 y 160 ahí ya vemos como van saliendo una especie de ondas la amplitud vamos a poner 20 en el primero y 48 en el segundo y la escala la dejamos 100 y 100 y las opciones así también como están sinuosidad y aquí abajo repetir píxeles de borde bien le daríamos ok y continuamos ahí vemos ya lo que nuestro resultado bien entonces ahora yo voy a coger este patrón o como le queramos llamar a esto que hemos hecho y lo llevamos a la fotografía que estamos usando y ahí lo ponemos bien entonces ahora qué hacemos cambiamos el modo de fusión nos vamos a superponer y le damos bien entonces ahí ya vemos cómo va saliendo como ese efecto de billete bien vamos ahora duplicar la capa control más jota o botón derecho duplicar capa y ésta la vamos a invertir esta capa imagen ajustes invertir o control más y bien ahí lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es irme por vamos a ver por imagen rotación de imagen y le vamos a decir 90 a la derecha bien entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos por edición nos vamos a ir a transformar y rotar 90 a la derecha así que da un efecto para un lado y el otro para los bien ahora lo que vamos a hacer es juntarlo todo en una capa control al shift y e y ya lo tenemos en una capa bien ahora lo que vamos a hacer es mover la imagen ya a nuestro billete entonces yo la suelto aquí y en principio la voy a poner por debajo voy a dejar el billete por encima y la imagen por debajo bien entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es poniéndome en el billete en la capa del billete voy a coger aquí la varita mágica y le voy a dar un voy a pinchar aquí ya ya vemos que me selecciona toda esa zona bien y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a ir a la capa donde tengo mi cara y voy a crear una máscara le damos ahí y ahí ya me ha creado una máscara la voy a poner encima de el billete bien ahí lo tenemos y le vamos a quitar la cadena esta que tenemos aquí y ahora con la herramienta de mover o redimensionar pues vamos redimensionando hasta encontrar la posición donde queremos la cara aunque vemos hay que se ve un poco raro luego ya cuando lo tengamos se va a ver bien entonces ahí yo voy cogiendo la posición donde yo quiero que vaya más o menos podría ser por ahí vamos a ver hacer un poquito más grande ahí por ejemplo bien entonces ahí ya le damos a aceptar y lo tendríamos bien ahora a continuación vamos a cambiar el modo de fusión de esta capa nos vamos a ir aquí donde en vez de normal vamos a poner su exposición lineal y de esa manera ya coge un color más parecido al del billete bien y ahora lo que vamos a hacer nos vamos a meter en las capas de relleno o ajuste y vamos a coger una que pone exposición y la corrección de gama le vamos a poner un 2 bien y ahora lo que vamos a hacer es una capa de relleno de ajuste de exposición pero para que no me afecte a todo le voy a marcar esta opción de aquí y en corrección de gama le voy a poner un 2 y así sólo me afecta a lo que es la parte de la cara bien entonces ahora lo que voy a hacer aquí es que voy a meter el texto el texto y usado una font una fuente que se llama vamos a ver legal tender que la tengo aquí mismo yo se la dejo en la descripción del vídeo y vamos a agrandar esto porque vamos a ponerlo hecho control más en esta zona de aquí pondríamos texto o lo que sea bien entonces vamos a poner los siguientes los siguientes valores vamos a ponerle un tamaño de 13 puntos le vamos a poner a en vez de fuerte le vamos a poner suave o enfocado bien centrada y el color que vamos a poner va a ser el siguiente 2 a 34 36 y le damos ok bien entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir aquí y vamos a poner aquí ebm informática bien y vamos a poner aquí ebm vamos a hacer una cosa que es meternos este de aquí le vamos a decir arco y le vamos a dar unos valores le vamos a poner arco 18 más o menos y ahora lo que vamos a hacer es ajustarlo a esta zona de la letra me ha quedado un pelín grande pues la voy a hacer un poquito más pequeña le vamos a poner en vez de 13 pues le vamos a poner 11 bien ahí ya la tendría entonces ahora ya la ajusto ahí y estaría bien vamos a darle control más cero para reducir la imagen y verla ya a nuestro tamaño y ya tendríamos nuestro efecto hecho ese efecto de billete que tanto de que también nos ha quedado podemos juntar todo en una capa controlar mayúsculas y ahí ya lo tendríamos muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de películas serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms 2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo